Y vamos a poner ahí a Leila Luquis y Cane Luquis. Hola Leila, hola. Hey, you're fine, you're fine. Thumbs up. Good job. ¿Qué es el Cane? ¿Y tú Cane? No sé si acá. Uy, Cane Luquis brincó. Ya. ¿Lo brincó qué? El Cane Luquis brincó de la jaula. Ya se salió del chío. No, no, no. Leila, hoy no va a servir. Sí, sí va a servir. Ah, ¿sabes qué? Traes el de ese cuadrado, las caras. Leila. Porque una le pongas ya no va a poder mover. ¿Con cuál? ¿Con cuál? No, así ya le, mira, ya le, ya le hacemos aquí así. ¿Qué es el de la jaula? ¿Qué es el de la jaula? No, pues te tienes que tomar ese copo de ahí a Leila Luquis. Leila Luquis. Leila Luquis. Es que ya no hayamos que más hacer. ¿Ponerle a ese perrito? Porque caga mucho. si pero ahora si va a poder cubrirle y luego le puedes poner una almohadita sí pero ahorita está recorriendo y porque si no me van a no se quiere quitarlos están dando baje con sus juguetes no hace uno entonces está manejable se puede hacer así y te digo ponerle por un lado y por el otro algo que la haga stretch out con una maderita y ya no puede salir así 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 no papi you're gonna crush her choyi bebe choyi vas a estar en el prision por una ni modo el adorno que tenían ahí de llantas es con pero no es en el prision es en el prision haz de cuenta que si ahorita tu mami y yo nos estamos aquí a ver una película va a estar aquí con nosotros mira canela ay 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 canelita traviesa y esto tiene que ser más arreglado no porque así le das paso a que sabe que el pad y ti va a tener que ser para que anela detenme el pelorito para estirar sus agarra la mano bueno he's fine let her have her last hours of freedom ay córrele 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 porque a la muerte ah canela canela qué te dice canela canela's trying to take the pad wWithmaster canela 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 o e ayuda córrele canela audible Leila, Leila. Leila. Mira, canela. Pórtate bien. Mira, mira. Ay, yo te dije. Pórtate bien. Pórtate bien. Ahora sí. Párate aquí, mi amor. Amor, párate aquí. Para que no empiece a llorar. Tú párate aquí. Me voy a quitar la chamarra. Nomás párate ahí para que no empiece a llorar. Tu bebé está creciendo. Está haciéndose a mujer. No, she's trying to jump. She just can't. Leila, digo, canela. Mira, canela. Sí, anda, sí, anda. Canelukis, aplácate. Pues es que tú tienes que hacerle la popó ahí. Canela. Oh, esa se puede hacer una jaula también, amor. Sí. Mira. ¿Quieres estar así o quieres bien jaulada? ¡Ey! ¿Estás bien? No andas de chiona. No. Tienes que enseñarte a hacer jugo ahí. Tienes que hacer el baño ahí. Ok. ¿Estás bien? Tienes que hacer jugo ahí. Tienes que hacer jugo ahí.